Muy buenas, familia de Cibercuba Noticias. Soy Iliana Hernández, transmitiendo desde La Habana, Cuba. Hoy es martes 25 de enero y bueno, hoy continuamos los días de juicios, así que vayan compartiendo la directa para que llegue a muchos cubanos de dentro y fuera de la isla. Toda la información que les voy a dar esta tarde. Hoy empiezan los juicios de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo. Ustedes han visto que su madre, la señora Marta Perdomo, ha estado muy activa en las redes sociales. Ella es una de las personas que incluso desde su casa tiene un cartel en la ventana, que yo se lo he enseñado aquí en algunas ocasiones, exigiendo la liberación de Nadir y de Jorge Martín Perdomo, a los que les piden más de 20 años de prisión a ambos. Y esta mañana, antes de salir de su vivienda, hizo un rezo junto con los demás familiares, que quiero que ustedes lo puedan ver, aunque sea dos minutitos de ese momento, para que entre todos también podamos rezar por todos ellos, no solamente por Jorge y por Nadir, sino por todos los que están en prisión. Por favor, producción, me puedes compartir el video. Hoy es día, el 25 de enero. El día es que mis hijos Jorge, Nadir Martín y Jorgito, Nadir Martín, van a ser enjuiciados. Estamos aquí en esta mañana, sobre todas las causas, clamando al Señor. Es el único que puede hacer un milagro. Toda la familia, amigos, hermanos, estamos aquí en esta mañana. Lo primero que vamos a hacer es, mi hermana Silvia, va a leer un salmo. Y después continuamos. Dice la palabra del Señor así, Mi salmo 27 es llevar mi luz y mi salvación. Gloria a Dios. Vamos a confiar en que eres Padre. Ahí está, familia. Ahí ellos estuvieron pidiendo a Dios, rezando e insistiendo mucho en que le abriera la conciencia a todas estas personas que están mintiendo y que están organizando este circo juicio en contra de la verdad y en contra de la justicia en nuestro país. Todos sabemos cuál ha sido la manipulación con todos los juicios hasta el día de hoy por estas personas que no tienen conciencia, que no tienen escrúpulos para mentir ni para defender una ideología de la manera que la defienden. Cuando una ideología se defiende de esa forma, con mentiras, con golpes, con abusos al otro ser humano, con falta de dignidad y con toda la fuerza que bruta hacia una persona o hacia varias personas, como está sucediendo con todos estos presos del 11 de julio y con los que anteriormente también están presos y han estado presos por decir que quieren la libertad para Cuba, significa que esa idea no funciona. Tu idea no sirve, tu idea no funciona, porque las ideas no se defienden de esta manera. Las ideas no se defienden con mentiras, no se defienden con palos, no se defienden con golpes ni con intimidaciones. Las ideas se defienden en las urnas, en debate, haciendo debate en las urnas, hablando de la situación y compitiendo en igualdad de condiciones. De esa manera es como se defienden las ideas. Cuando a ti te corresponde defender algo, y esto quiero que lo sepan incluso estos represores que me están viendo ahora mismo, porque yo sé que ustedes me ven a mí, cuando tú tienes que defender una idea mintiendo, golpeando, intimidando, apresando, secuestrando y vigilando, como por ejemplo, como me tienen a mí, como tienen a otros tantos cubanos en este país, es porque tu idea no sirve. Esa idea no es buena, porque si tu idea fuera buena, todo el mundo quisiera esa idea, y no necesitarías usar la fuerza para mantener esa idea en una comunidad. Entonces tú piensa y analiza si eso que tú defiendes, eso que tú llamas revolución, es una buena idea. Si tienes que usar la fuerza para ello, es porque esa idea no es buena. Y esto va no solamente para los represores que me están viendo, sino para todos aquellos que dicen que son comunistas y que en realidad lo que son, son oportunistas. Que por favor tengan un poquito de conciencia y piensen que en una Cuba libre podemos vivir mucho mejor. Esto es un mensaje para todos, para los que dicen que son comunistas y los que son, son oportunistas. Para los fiscales, para los jueces, para los represores, para todo el mundo. Somos todos cubanos y no tenemos por qué vivir en esta situación de esta manera. Yo hoy salí de mi casa, pero esto lo quiero contar para después. Primero quiero ir diciéndoles para que vean la tristeza que hay en nuestro país. Primero quiero decirles que ya por fin la Fiscalía General a tanta presión, la Fiscalía General de la República, como se le llama, a este organismo que está para condenar al ciudadano honesto y para estimular la represión y para mantener a un grupito de mafiosos en el poder. Bueno, es esto que se llama Fiscalía, por fin reconoce que en Cuba hay 10 niños en prisión, 10 niños menores de 17 años, de 17, 15 y 16 años en prisión, que esperan unas condenas en algunos casos como el jovencito Samuel Torres Durán de la provincia de Holguín, de 18 años, o sea, tiene 17 años y le están pidiendo, la Fiscalía le pide 18 años en prisión, o sea, más de su edad. Es un niño en el que en las redes sociales he estado viendo que se está pidiendo ayuda para este niño principalmente porque sus padres, me gustaría confirmarlo, todavía no lo he confirmado, he visto en las redes sociales cuentan que sus padres murieron en Holguín, que el muchacho está solo, que está desamparado, murieron por la COVID, que esa es una de las cosas que tiene que analizar la Fiscalía y todas estas personas que quieren condenar a este niño y a los demás niños. Tienen que, en vez de condenarlos a tantos años de prisión, lo que tienen que hacer es ponerles un psicólogo, porque esos niños están traumatizados. O sea, después de todo lo que han tenido que vivir, un niño como este, como el Samuel Torres Durán, que sí es cierto que sus padres murieron por la COVID, pues ese niño lo que necesita es atención psicológica. Un psicólogo que esté con él porque ese niño lo que está es destrozado porque perdió a sus padres, perdió a sus mayores amparos con tan solo 17 años. Entonces, en eso, en lo que tienen que estar pensando y no en condenarlos como lo quieren condenar a 18 años de edad. Analicen toda la situación. Nosotros no tenemos por qué vivir en estas condiciones. Nosotros no podemos vivir. Señores, este país fuera una maravilla si fuera un país libre y no tuviéramos que vivir con tanto descaro y con tanta corrupción y con tanta mentira. No hay necesidad de eso. Les decía que bueno que yo hoy estuve, hoy salí de mi casa, no apareció ningún represor en el camino. Tuve que ir a la vía Panamericana a imprimir unos documentos porque necesito renovar mi pasaporte español, ya que se me venció desde el año pasado y tengo que hacer unas gestiones en España y necesito que esté vigente el pasaporte. No piensen en que voy a ir. Lamentablemente estoy regulada, pero para hacer las gestiones que tengo que hacer en España, ustedes saben que yo tengo cosas en España también, necesito que mi documentación esté en regla. Entonces hoy fui a imprimir. Vi el cartel que dice somos continuidad y falta del hambre y de la miseria porque de eso es de lo que realmente son continuidad en este país, del hambre y de la miseria. Solamente ellos, el Díaz Canel y este grupito de delincuentes que están en el poder son los que disfrutan del capitalismo aquí en Cuba. Porque señores, el capitalismo es abundancia y los únicos que tienen abundancia son ellos. Ellos para ellos tienen el capitalismo y la pobreza y la miseria y el hambre para el pueblo cubano. Entonces fui a La Habana. Fui con mi mamá. Estuvimos ahí, fuimos a cuatro caminos a mirar, a ver cosas y demás. No compramos nada. Pero incluso hasta me llamó mucho la atención que el Estado vende la carne de cerdo a 190 pesos cubanos. Es increíble. Hice fotos, mira, ahí está. Eso es en el mercado de ahí de monedas nacionales. Es el mercado. Eso no es privado. Eso es todo del Estado. Miren, la carne a 190 pesos cubanos. O sea, a ese precio está la libra de cerdo. La libra de cerdo a 190 pesos cubanos. Claro, me llamó mucho la atención que no había gente comprando. No había cola. Estaba eso así, vacío. O sea, no había gente comprando. Y normal, a ese precio no creo que haya mucha gente comprando. No vi mucha cola esta vez. Había cola, pero no esas colas que son inmensas. No, me llamó mucho la atención. Yo no sé si es que la gente no tiene dinero o no sé lo que pasa. Lo que también me llamó mucho la atención, ver la tristeza que hay en Lavana. O sea, no hay esa alegría. No hay un ambiente de gente alegre. Tú subes en esas guaguas, autobuses, camellos, los camellos, porque son camellos. Lo único que le falta es la joroba, pero son camellos. Tú subes ahí y lo que ves a la gente es agotada, cansada, triste. No hay ningún tipo de alegría en el ambiente. Y eso que salía a unas horas que supuestamente la gente tiene que estar trabajando, pero había la guagua. No estaban vacías, estaban llenas las guaguas. Yo no sé si es porque tardan en pasar o no sé, porque ya ustedes saben que últimamente salvo un poco de mi casa. Y quise probar, quise probar estar entre la gente, ver los ambientes. Y ya les digo, lo que se ve es mucha tristeza. No se ve a la alegría que el cubano tiene en sí. Me imagino que será por todas las situaciones por las que estamos pasando. O sea, se ve todo muy... La Habana además huele un poco mal. Muy triste, muy triste. A mí la verdad es que me entristeció ver la situación que hay. La libra de malanga la vi a 90 pesos cubanos. La libra de malanga. Luego está el choco ese que creo que estaba a 70 pesos cubanos. Una libra de malanga que antes costaba 3 pesos. Hasta el otro día, hace menos de un año, costaba 3 pesos. Así está la situación. Y no solamente la malanga y la carne y otros productos que ya todos sabemos que están por las nubes. Señores, el dólar subió. Ya tiene la cifra de 100 pesos cubanos. Y el euro se está vendiendo entre 105 y 110 pesos cubanos. Y dicen la gente en la calle que tiene intención de seguir subiendo. Yo no sé si ustedes recuerdan, los que tenemos un poquito más de edad, que en los 90 teníamos un poquito ya de edad. No sé si recuerdan que el dólar se llegó a poner a 150 pesos cubanos. Bueno, al parecer vamos por esa vía. Y por esa misma razón también hay muchas personas que están pidiendo desde las redes sociales que se cierren las tiendas de MLSD. Se ha hecho un llamado que estaba viendo yo hoy. Han recogido más de 10 mil firmas. Están recogiendo. Y se está increíblemente, pero ya a mí me ha llegado por varias vías, la recogida de firma de Changhe. Donde se recogen las firmas, que ya sabemos que tenemos que entrar, los cubanos dentro de la isla tenemos que entrar por ahí, por BPN. Bueno, pues ahí se están recogiendo firmas para cerrar las tiendas de MLSD. Vamos a ver, vamos a ver como ellos dicen que ellos hacen caso al pueblo, que ellos están ahí porque el pueblo quiere. A pesar de que el pueblo les dijo el 11 de julio que se vayan, que no los querían. Y todas esas cosas. Vamos a ver si realmente acceden a eliminar las tiendas de MLSD. Pero yo lo dudo muchísimo porque incluso con las tiendas de MLSD siguen viviendo de donaciones. No sé si saben que ayer llegó otro barco de donaciones a Cuba. Justo en el momento también que Putin tuvo una llamada por teléfono con el puesto a dedo Miguel Díaz-Canel. Seguramente que para darle las gracias al Miguel Díaz-Canel por las donaciones que envió Putin a Cuba. Señores, yo a veces me pongo a pensar. Ustedes se imaginan la desgracia del mundo si todos fueran socialistas. Ustedes no se han dado cuenta que Cuba últimamente vive de las donaciones, que si dona Japón, que si dona Canadá, que si dona Rusia, que si dona... Viven de donaciones estas personas. ¿Hasta cuándo van a seguir con ese descaro de estar viviendo con donaciones? O sea, tienen la suerte de que hay pocos países socialistas. Porque si hubiesen la cantidad de países socialistas, como lo hay capitalistas, ¿de qué viviera el socialismo, señores? Si el socialismo vive del capitalismo, el socialismo vive de las donaciones de un lugar y del otro, y de las remesas del capitalismo. De eso es que vive el socialismo, porque el socialismo no produce. Entonces, ustedes se imaginan que el mundo entero ahora diga, bueno, queremos ser socialistas así como Cuba, vivir de los que nos donan. El mundo sería un caos, la verdad. Por eso es que hay tantas personas que están luchando contra el comunismo, no solamente aquí en Cuba, sino en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Y desde la Embajada Norteamericana nos llega un Twitter que está invitando, bueno, el Twitter llega de la Embajada Norteamericana, pero esto se hará desde la página de Facebook de la Embajada de Georgetown, o sea, de Guyana. Está invitando a todos los cubanos, los que tienen preguntas sobre la visa de inmigrante, para el día jueves 27 de enero, de 1 a 2 de la tarde. Este tuit lo ha compartido la Embajada cubana, digo, la Embajada española aquí en Cuba, la Embajada Norteamericana aquí en Cuba. La Embajada Norteamericana, ahora esto lo coge con filo y lo sube. La Embajada Norteamericana aquí en Cuba ha enviado esta información para todos los cubanos que estén interesados en las visas para emigrar a los Estados Unidos. Y me llamó mucho la atención la energía que tienen muchos cubanos, leyendo la respuesta en el Twitter de la Embajada Norteamericana, exigiéndole a la Embajada Norteamericana, con exigencia de llamarles descarados y todo, que abran aquí la Embajada de Estados Unidos en Cuba, que ya empiecen a hacer los servicios desde aquí y no desde Guyana, pero con una exigencia que ya me gustaría a mí, que con esa misma exigencia, le exigieran a la dictadura comunista cubana para no tener que emigrar del país. Seguramente que si exigieran con esa misma fuerza que se fueran del poder y que por fin nos dejara el camino libre a los cubanos para convocar a elecciones libres, así no tendrían estas personas que estar yendo a ningún país, que estar emigrando a ningún otro país, porque están todos, todos. Yo me fijo en las publicaciones que hace la Embajada Norteamericana, en cualquier parte, que muy pocos son los comentarios diciendo que nos ayuden a ser libres, que agradecerles incluso por la acogida de tantos cubanos en Estados Unidos que han salido huyendo de esta tiranía. No, 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 ellos lo que quieren es irse. Yo me río porque es que me hace gracia. Es lo que quieren es ir echando de aquí, nadie quiere esforzarse, nadie quiere hacer nada por tener un país libre y por... Nadie les digo de los que están ahí escribiendo que están como locos. Yo creo que si el día de mañana la Embajada Norteamericana dice todos los cubanos que quieran irse del país, que se presenten mañana en la Embajada Norteamericana y que hagan una cola por todo malecón, señores, Cuba entera en todo el malecón estaría, si la Embajada Norteamericana hace ese llamado. La gente está desesperada, desesperada, tanto que ya no saben qué hacer para salir del país. Con lo fácil que sería poder cambiar nuestro país si algún militar se dignara y dijera que ya está bueno ya de este descaro. Pero bueno, lamentablemente ellos también están corruptos. No hay un militar que tenga dignidad, que diga que esta situación se tiene que acabar, porque ellos saben perfectamente, además ellos lo disfrutan, ellos se tienen de todo, ellos van a los callos, van a todas partes, ellos tienen yate, ellos tienen incluso hasta avión privado, porque ustedes saben que el puesto a dedo Miguel Díaz Canel se mueve en el avión del asesor de López Calleja, que es el hombre del dinero aquí en Cuba. Es el millonario, el que más dinero tiene aquí en Cuba, el señor López Calleja, porque es el dueño de Gaesa y es el que mueve aquí todo el dinero. Por eso es que siempre anda detrás de Díaz Canel, porque él es el que mueve todos los hilos en cuestión de economía aquí en el país. Así es como estamos nosotros en Cuba. Somos una isla que ha sido secuestrada por este grupito de mafiosos y es lo que hay. Bueno, quiero comentarles que hay un tuitazo para Luis Manuel Cotero Alcántara, que hoy cumple siete días en huelga de hambre y sed. Hay un tuitazo, un llamado a que no lo dejen morir con el hashtag FreeLuismaSOSLuisma. Y junto con ese tuitazo también se está pidiendo la liberación de todos los presos políticos y principalmente de los que salieron a las calles el 11 de julio. Hoy cumplen 11 días los huelguistas de Holguín, los que están presos en Holguín. Mailín Sánchez, la esposa de Giovanni Rosel García Caso, continúa con la preocupación de la situación de su esposo porque no sabe en qué condiciones se encuentra. Hoy es martes 25 de enero y Cuba sigue sufriendo una dictadura de hace 63 años. Hoy con más crudeza porque hoy se está sabiendo mucho más de lo que no sabíamos antes de tener las redes sociales en acción, antes de tener la información de las mismas personas que están siendo víctimas de todo este grupo, empresa, mafiosa que ha secuestrado el país. A ver, dice María Silvia, dentro de esos barcos de donaciones es posible y vienen armas rusas escondidas. Tú no sabes que pensando en lo mafioso que son estos sinvergüenza, María, puedes tener razón. ¿Puedes tener razón en eso? Habría que ver qué traen esos barcos, además de esas supuestas donaciones. Seguramente que algún misil de azúcar como aquel que se encontró en uno de los barcos de Panamá que iba para Corea del Norte. No sé. Ahora me has dejado, mira, pensando, porque puedes que tengas razón, ¿oí? Eso debería de investigarse un poquito más a ver qué es lo que pasa. Y bueno, familia, hagamos algo por Luisma, hagamos algo por todos los que están en prisión. Recuerden que a las 8 de la noche todos los familiares se están convocando a un cacerolazo. Escoge un día a la semana para acompañar a los familiares. Todos los domingos están saliendo a las iglesias todos los familiares de los presos políticos, esos que aman a su familia, porque también sé de algunos que no aman a sus hijos, que prefieren verlos presos por exigir la libertad del pueblo cubano a estar en contra de lo que ellos llaman revolución. Lamentablemente esta ideología es así de maligna. Separa a los familiares, a esos que no tienen conciencia, que no tienen escrúpulos, porque lo primero es la familia y luego todo lo demás. Y con esto me voy a despedir. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Recuerden que no queremos más dictadura, patria y vida. Soy Iliana Hernández, transmitiendo desde La Habana, Cuba, para Cibercuba Noticias y El Mundo. Nos vemos mañana.